En otras noticias, entidades ambientales realizaron balances para detectar los principales focos de contaminación de la ciudad con el objetivo de realizar un plan estratégico que ayude a mejorar la calidad del aire. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues autoridades ambientales están realizando un diagnóstico de los focos de contaminación del aire de Bucaramanga generados por el transporte y las industrias. Veamos. En el área metropolitana de Bucaramanga, junto con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, realizaron un diagnóstico de la calidad del aire de la ciudad. Quisimos realizar este estudio para poder saber cuáles son las emisiones que se están generando, de dónde provienen las emisiones que se están generando en el área metropolitana de Bucaramanga. El pasado día sin carro se realizó también un comparativo para analizar los principales focos de contaminación y sus causas. Podemos decir que el 90% de las emisiones que se están generando en el área metropolitana son producto del parque automotor, del vehículo rodado que está circulando en nuestra jurisdicción y un 10% es parte del sector industrial. Sabemos que el área metropolitana de Bucaramanga no podemos compararnos con un sector industrial como lo tiene Medellín. Aquí está más enfocado hacia el parque automotor. Pues precisamente hoy se va a realizar una socialización con los resultados arrojados de este diagnóstico para generar un plan de contingencia. Esto es todo por el momento compañeros, sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.